Ya tengo muchas ganas de encontrarte Para decirte que me gustas tanto Que nunca me olvidé de aquel momento Cuando me impresioné de tus encantos Tú me enloqueciste amor, yo me enamoré Y cuando fui a buscarte ya no te encontré ¿En dónde estás? ¿En dónde estás amiga? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás mi vida? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te amo Ven, no tardes más porque te extraño ¡Venga! Ya tengo muchas ganas de encontrarte Para decirte que me gustas tanto Que nunca me olvidé de aquel momento Cuando me impresioné de tus encantos Tú me enloqueciste amor, yo me enamoré Y cuando fui a buscarte ya no te encontré ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás amiga? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás mi vida? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te amo Ven, no tardes más, porque te extraño ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, amiga? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, mi vida? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, te amo? Ven, no tardes más, porque te extraño Ven, no tardes más, porque te extraño